Vamos a cantarles la canción Cumbia de Elba Rosa con Rubén Cavazos, el de Los Bongos, el original la estaba chequeando la canción, la estaba ensayando una, dos, tres veces la canción y ya se oye bien bendito sea Dios, porque es muy importante el ensayo los ensayos son muy importantes para que no se equivoquen bueno, vamos a mandar saludos rápidamente a Paco Silva la tropa colombiana, saludos cordiales Paco ya llevo papá, saludos cordiales, sabe que soy su fams número uno, el señor Rubén Cavazos, el de Los Bongos desde 1987, el mes de octubre tocando Los Bongos, o 1990 algo así, pero soy del 87 en adelante más rápido, para andar como el gato en la toma, soy del 87 en adelante Rosa ahí andamos echándole ganas, este, lindos instrumentos los Bongos tan bonitos me falta, me falta, me falta el otro pero ya me lo andan consiguiendo la la, mis mismos, mis mismos fams me lo andan consiguiendo el otro bongo que les gusta como toco el bongo o sea, etcétera, etcétera vamos a dar saludos a Rosy Briseño a su familia, a Doña Eva saludos cordiales a Doña Eva ahí viene la cumbia de El Barrosa ahí es bonita la canción con Rubén Cavazos de Los Bongos su servidor también vamos a mandar saludos a María Soledad Leija yo soy Rubén Cavazos de Los Bongos cuando gustes te invito a salir vamos al cine, vamos a conocernos soy soltero todavía, estoy soltero bueno, vamos a mandar saludos a Blanca Robles saludos a Cordiales, a Blanca Robles este, vamos a mandar saludos a Calín los hijos de papá, saludos cordiales a Calín ahí viene la rola con Padre Calín ahí viene la rola con Rubén Cavazos el de Los Bongos es el original este, aquí en Marraza vamos a mandar saludos a los de la compra saludos cordiales a los de la compra chatarra, saludos cordiales que siempre los veo muy seguidos a los de la compra saludos cordiales a todos ellos somos grandes amigos este, bueno, vamos a cantarles esta canción tan bonita a la cumbia de El Barrosa este, aquí mi librita de canciones saludos a King Acosta saludos cordiales a King King a King Acosta cuando voy a tocar hacer visitarte hermanito King Acosta ahí viene la rola hermanito King Acosta para que estén en pilas dice así El Barrosa si sabes bailar El Barrosa si sabes bailar huehuah el Barrosa si sabes bailar el Barrosa si sabes bailar hay cumbia hay cumbia hay cumbia hay cumbia de adelante y el otro cantar el Barrosa si sabes bailar el Barrosa si sabes bailar Cumbia adelante y el otro atrás, el barroza si sabes bailar ¡Huegua! ¡Huegua! ¡Ay, cumbia! ¡Ay, cumbia! ¡Ay, cumbia! El barroza si sabes bailar El barroza si sabes bailar ¡Ay, cumbia! ¡Ay, cumbia! Bueno, pues ahí quedó la rola de la cumbia de Elba Rosa con Rubén Cavazos El de los bongos, el original desde 1990 Tocando los bongos, gracias de veras El barroza de la cumbia de Elba Rosa con Rubén Cavazos ¡Huegua! ¡Huegua! Gracias Vale, saludos compadre, gracias